Nuevos proyectos de reencarpetado están arrancando en Mazatlán. Este martes al mediodía, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, dio el banderazo de inicio a un paquete de rehabilitación de diversas calles y avenidas en el municipio. Estas obras surgen del encuentro que tuvimos donde se plantearon muchas necesidades, sobre todo estratégicas para seguir desarrollando Mazatlán. Y una de ellas muy importante es la movilidad, es poner en excelentes condiciones las 24 avenidas, vialidades, que son parte de las arterias que tienen gran circulación en este gran destino turístico. Avenida Leonismo Internacional, Avenida Pesqueira, Avenida Las Américas, Calle Gabriel Leiva, Calle Rosales, Calle 21 de Marzo, 16 de Septiembre, Avenida Reforma, Avenida Insurgentes, entre otras, son algunas de las vialidades que se verán beneficiadas con este paquete. Y sobre todo que ayuda mucho también a la población que vive aquí en Mazatlán, a quienes están permanentemente, pues el que tengan esa circulación ágil, fácil, fluida, y con calles que mucho van a reflejar o van a ser el reflejo de la buena condición que tiene y que está ofreciendo Mazatlán. Así es que todo esto resultado de un trabajo en equipo, en conjunto, hay que aprovechar antes de que vengan las lluvias, y aún viniendo no pasa nada porque el asfalto es de muy buena calidad. 60 millones de pesos serán invertidos en estas obras previas a la anunciada remodelación de la Avenida Rafael Buelna. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carile Macedo.